Panamericano, Panamericano, campeón de campeones, conquista jubuana, gente de los años que sabe jugar. Azul, 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 en nuestra casa en guía la defendemos con carne y corazón. Unidos todos, todos los unidos, pero no lucharemos para jugar. Atención fanáticos, la Copa Perú en el Estadio Monumental, definen el título provincial, Atlético Social Panamericano de Mguioio vs. Hace 6, Tupac Amaru de Jauja, ataca Tupac Amaru, Aurelio Real dispara, está controlando el arquero Raúl Chicle Contreras, saque de meta para el Panamericano, efectiviza el zorro Belcuyo Bamba, la controla el chino Toribio, se le entrega para Crédito Reyes, y se agarra el esférico para Pifoco de Achagua, avanza a gran velocidad, descuenta 1-2, puede venir, atención, saca el centro, ingresa el tuco y dispara... ¡Gol! ¡Gol! del Atlético Social Panamericano... Bracos, valientes muchachos, haces del fútbol azul de corazón, ella es virtuosa del gol, con puno norigarra, son una sensación, unidos los hinchas coreamos, así es nuestro equipo azul, tres urlas al equipo grandioso, y a ritmo majestuoso, logramos ser campeón. ¡Sí! El pan se lembra dichoso, sus triunfos gloriosos, campeón Panamericano. ¡Combo juegan! ¡Carlos Torres y Lalo Sánchez! Bracos, valientes muchachos, haces del fútbol azul de corazón, ellas virtuosas del gol, con puno norigarra, son una sensación, unidos los hinchas coreamos, así es nuestro equipo azul, tres urlas al equipo grandioso, y a ritmo majestuoso, logramos ser campeón. ¡Sí! El pan se lembra dichoso, sus triunfos gloriosos, campeón Panamericano, Panamericano, es el campeón. El campeón P Titulky